Hola familia, bienvenidos a su canal, salud de hogar. Te invito a suscribirte, para que estés al tanto, de nuevos videos informativos, acerca de la salud. Comenzamos. Hay dos tipos de personas en este mundo, los que aman los pepinillos encurtidos y los que no los pueden ni ver. A la mayoría de las personas nos gusta este bocadillo salado, especialmente cuando se le coloca un sándwich o acompañamos con cualquier otro alimento. Este tipo de alimento medio agrio, es muy bueno para asentar el estómago. Habiendo dicho eso, solo porque nos encanta comer pepinillos no significa, que nos encanta la idea de beber el jugo de los pepinillos encurtidos o en salmuera. El líquido que contiene se asocia a menudo con los antojos del embarazo porque, seamos sinceros, el sabor es bastante extremo. Esa sensación avinagrada no es algo que a menudo anhelamos. Pero, aparte de la amargura, es importante darse cuenta de que la salmuera de encurtidos, puede ser realmente saludable para ti si se consume adecuadamente. Aquí hay 7 cosas asombrosas que le suceden a tu cuerpo, cuando te permites el jugo de pepinillos. 1. Alivia los calambres musculares. Según un estudio publicado en Medicina y Ciencia en Deporte y Ejercicio, un tercio de taza de jugo de pepinillo hace un trabajo mucho mejor para aliviar los calambres que un tercio de taza de agua. Estos resultados son especialmente prevalentes en los hombres. Es una gran bebida post-entrenamiento para atletas y novatos en el ejercicio por igual. 2. Promueve la buena salud intestinal. La alta concentración de vinagre en la salmuera ayuda a regular los procesos digestivos en su abdomen. Esto también se aplica prácticamente a todos los alimentos fermentados y totalmente naturales. 3. Calma los calambres menstruales. De manera similar a como el jugo de pepinillo alivia los calambres musculares causados por el ejercicio, la salmuera también mantendrá a raya los calambres musculares relacionados con el síndrome premenstrual. Esto se debe a que la sustancia tiene poderes restauradores de electrolitos que funcionan para evitar los calambres dolorosos tan pronto como se introducen en el cuerpo. 4. Ayuda a controlar el azúcar en la sangre. Si bien no es un tratamiento de reemplazo para aquellos a quienes se les ha diagnosticado un alto nivel de azúcar en la sangre, se ha comprobado que el jugo de salmuera regula el azúcar en la sangre en las personas con diabetes tipo 2. 5. Refuerza el sistema inmunológico. Lo creas o no, el jugo de pepinillos contiene cantidades significativas de las vitaminas C y E, dos antioxidantes importantes que aportan al sistema inmunológico. 6. Puede ayudarte a perder peso. A menudo, las ayudas para la recuperación después del entrenamiento están repletas de azúcares, grasas y calorías agregadas. Afortunadamente, el jugo de pepinillos es una bebida sin grasa y baja en calorías que también promueve una recuperación rápida. Definitivamente, una mejor opción en comparación con las bebidas que mejoran los electrolitos. 7. Contiene propiedades reductoras del colesterol. Por último, pero no menos importante, se ha comprobado científicamente que esta bebida verde y ácida reduce los niveles de colesterol. Nuevamente, no sustituye a ningún medicamento, pero la salmuera puede eliminar el antojo de sal sin agregar colesterol dañino al sistema. Suena como un buen intercambio para nosotros. Si te gustó el video, ayúdame con una manita arriba para poder seguir compartiendo tips en beneficio de nuestra salud. No olvides suscribirte, y los veo en el siguiente familia. Buena vida.